¡Suscríbete! 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 Como dice el profeta Habrá algo imposible para Dios ¡No lo hay! Comenzó La fiesta del fútbol El torneo Del segundo semestre E inició Nacional, inició Medellín Inició Envigado Y bueno, anoche jugó el Deportivo Independiente Medellín De local en el estadio Atanasio Girardot, frente a Once Caldas de Manizales A puerta cerrada El partido termina 0-0 El envigado jugó y perdió Dos goles por uno frente al Cortuga En su propio estadio Y Nacional Hoy dio buena cuenta en el Atanasio Girardot Pero paradójicamente Nacional Era visitante de su estadio Ante el equipo de Las Águilas 2-0 Ha derrotado Nacional a Las Águilas Y esto ya arrancó Y así nos iremos hasta fin de año Pues bien De estos temas vamos a estarles hablando Pero antes quiero invitarlo A los oyentes que deseen participar Para que nos llamen a través de nuestras líneas telefónicas Y participen De la pregunta de Antioquia La más educada Si señor Entonces pueden ir Vamos a estar sorteando nuestros premios Aquí estaban en pantalla Para que marquen nuestra línea 2-32-46-04 Y la línea 0-1-8-0-5-1-50-15 Para que nos marquen esas líneas Telefónicas Y cuál es el departamento de Colombia Esa es la pregunta de Antioquia La más educada Cuál es el departamento de Colombia Con mayor número de habitantes A ver, a ver, a ver Échenle cabeza Cuál será el departamento De Colombia Que más habitantes tiene Entonces Enseguida tendremos La respuesta Entre los que nos llamen Nos pueden decir Cuál Cree usted que es el departamento Que más habitantes tiene En el país Bueno Y ahora sí Vamos A presentar el debate Pero antes Le quiero decir Que los que escriban Al superdebate Arroba Rafa Gol Se van a escribir Por las camisetas Que estaremos sorteando A final de este mes ¿Cuáles son las camisetas Que sortaremos A final de este mes? Aquí están La de Atlético Nacional Escriban al superdebate Arroba Rafa Gol Punto com Participe por la camiseta Del Deportivo Independiente Medellín Está en la última camiseta De Medellín La nueva que se estrenó Apenas Medellín la estrenó anoche La de la selección Colombia Que patrocinos Todavía nosotros Pero aquí tenemos La de Colombia La de Junior De Barranquilla Que maravilla Escriban al superdebate Y la camiseta De Millonarios Al final del mes Estaremos sorteando Estas camisetas Así que tienen Tiempo de escribir Hasta final de mes Ya para el otro mes Cambiaremos las camisetas Tendremos otras camisetas Que estaremos entregando Y vamos al debate Al nombre del hotel Dan Carton Cuando usted venga a Medellín Venga al hotel Dan Carton Amabilidad Y excelente Este es un hotel Cinco estrellas Venga a Medellín Y déjese atender Ahora si vamos Al debate Vamos a la polémica Porque repito Jugó Millonarios Jugó Independiente Medellín Estuvimos transmitiendo Dos partidos Y de ellos Vamos a hablar Aquí en la mesa De la polémica Le damos la bienvenida Hasta ahora Al hombre que no tiene Pero se en la lengua Va siempre de frente Con la verdad Y no se le arrugue Ni que tiembra la voz Para decirle Cuántos pares son Tres moscas Le damos la bienvenida Don Luciano González Sequea Bienvenido Lucio Buenas noches Señor director Estamos en la onda 1350 La onda ganadora De su dial Buenas noches Para todas Y para todos Especialmente Quienes están enfermos O privados De la libertad Muchachas y muchachos Tengan mucha fe Que la fe Los va a salvar Coronada De dos partidos Seguidos En el estadio Atanaso Girardot En el primero Medellín Debió ganar Pero oh paradoja Cuando el hombre Que más cerca Del gol estaba El señor Hernán Echalar El técnico lo cambió Oh paradoja El hombre Que más cerca Es que ayer hubo En el partido Medellín Caldas dos situaciones Muy muy De los técnicos Muy de los técnicos La gran figura Del Caldas Que es un equipo Muy pobre todavía No sé si van a atrever A Neymar Y a Messi El equipo que tiene Hasta ahora es muy pobre Era Arango Johan Arango Y el técnico Lo cambia Y después de estrellar Dos balones Contra el palo Estar cerquita Del gol Hernán Echalar El técnico Lo cambia Bueno Los técnicos Tienen sus caprichos Los técnicos Manejan sus cosas Pero un partido Que Medellín Debió ganar Pero tenía La polvora mojada Seguramente La va a secar Para golearnos El próximo domingo Es clásico Seguramente Sí pues claro Pero te digo Seguramente Va a secar Esa polvora Porque ya anunciaron Que va a la goleada Del siglo Porque viene Kazajistán Viene yo no sé quién Viene yo no sé cuántos 40 mil cracks Del fútbol internacional Vienen a reforzar Al Medellín Y yo miedo Y llega el otro partido El del día de hoy Atlético Nacional Ganó Pero ganó Tan sobradamente Que para mí Para mi gusto Queda en deuda Con más goles Por ejemplo Yo creo que Chará se mereció Un golcito hoy En el estadio Atanasio Girardot Y ya acabó Nacional Volvió Nacional Oh oigan hombre Popof Para que vayan A los próximos partidos Toquecito Toque allá Toque acá Usted me la devuelve Llegó con dos goles Se ganó el partido No pasó ningún tipo De contratiempos Pero repito En otra circunstancia Era para 4 o 5 O 5-0 No para 2-0 Que es muy corto Y yo tengo Una teoría muy clara Los rivales Cuando son Inferiores Hay que respetarlos Goleándolos Goleándolos Porque si Cuando vos te pones A bailar Y a tocar Y vaya Y venga Y tú me la devuelves A 20 centímetros Cada paso Yo la recibo Yo te la entrego A 20 centímetros A 20 centímetros Sin profundidad Cuando vos te pones En ese cuento Pues bueno La gente goza Y grita Oh leías En la ola Y se levanta Muy rico Pero hermano El partido de hoy Era para Para que Nacional Hubiera goleado Suficientemente Como para estar En este momento Por encima Del resto De los equipos Del fútbol Colombiano Pero como en el palompié Lo primero Es ganar Lo primero Es ganar Lo importante Es ganar Nacional ganó Cortico Pero ganó Bueno señor Bueno señor González Hoy en el Atanasio Girardo Muy poca gente La taquilla era Para el equipo De las águilas Nacional Era visitante En su estadio Hombre Pero una muy mala Comercialización De parte de la gente Del Itahuí Perdón De las águilas Pudo haber Llevado 11 mil 400 Aficionados Pero creo que Pudieron haber Llevado más de 25 mil Mucha gente Se devolvió Porque no sabían Donde conseguir boleta La mesa del debate Le damos la bienvenida A don Gustavo Osorio Salazar El comentarista De Antioquia Gustavo Está en la onda Hola don Rafa Gol Mucho gusto Le doy gracias a Dios Por todo Estamos en la onda Ganadora 1350 Hombre Antes de hablar Del partido Yo voy a empezar Por dar Una noticia Una noticia Ayer Yo no di nombres En el estadio Atanasio Girardot No los escribí Tampoco Me inundaron Los hinchas Por Messenger Por las diferentes Redes sociales Por el Whatsapp Que dieran nombres De los jugadores O de los candidatos Que tiene Independiente Medellín Para contratar Porque ayer La noticia Que si dimos En nuestra transmisión Y lo escuchó Todo el mundo En los cinco continentes Es que El dueño Mayor accionista Independiente Medellín Dijo Que iban a dar Una sorpresa Grande A los hinchas Que masivamente Están comprando Los abonos Y entonces Me fui Y no No di nombres Pero resulta De que hoy Me enteré Que en Miami Escuchen bien En Miami En un canal De allí Muy reconocido A nivel De América Dieron Dos nombres Dos nombres Y esos dos nombres Efectivamente Están En la palestra Para que uno De los dos Llegue A Independiente Medellín Y son Muy buenos Candidatos Uno de ellos Darwin Quintero Y el otro Es Hernán Burbano Algunos no se acordarán Quien es Hernán Burbano Hernán Burbano Es un jugador Rapidito Carrilero Se fue temprano El Deportivo Cali Ese jugador Creo que no lo disfrutó La afición del Deportivo Cali A esta hora Que nos están viendo En Cali Porque inmediatamente Se fue para el fútbol mexicano Para el León El León En ese momento Estaba en segunda división Y es tan importante El León Que es el único equipo Que lo Televisaban En un canal internacional Estando en segunda división Yo vi varios partidos De ese Hernán Burbano Muy buenos Lo vimos también En Copa Libertadores Después Porque ese equipo Ascendió a la a Ese Es uno de los candidatos Entre Hernán Burbano Y Darwin Quintero Podría estar Esa gran noticia Que piensa La independiente de Medellín Y creo que Leónel Álvarez Estaría Estaría Feliz De que llegue Uno de estos dos jugadores Porque Si ustedes se acuerdan Rebobinando Ayer en la rueda de prensa Leónel dijo lo siguiente Cuando Velosa Y Y la voz Le preguntaron Bueno Y Que Que piensa usted Que necesita ahora El El Atacante Número 9 O que Y él Insistió más En un hombre Por el costado Y los dos Que estamos mencionando Van por el costado Tengo un tercero Tengo un tercero No voy a dar el nombre No voy a dar el nombre Tengo un tercero Es un crack Hace goles Hasta desde la casa Desde la casa Hace goles Está Fuera del país Es jugador Ha sido jugador De selección Colombia Otra pista Estuvo en Argentina Triunfó en Argentina Pero No doy el nombre No doy el nombre Por ahora Los dos nombres que doy Es porque Ya lo dio un canal Un canal En Miami Entonces Ya se filtró Parte de la noticia El otro No lo doy Porque no han dado Todavía el nombre Y prefiero Y prefiero Callarme el nombre Porque si se da Sería un gol No un golpe Un golpazo De opinión Para los hinchas De Independiente Medellín Que creo que Ya deben de estar Satisfechos Con el equipo Que se está armando Porque Les anticipo Martín Cajáis Va a dar que hablar Va a dar que hablar Los videos que hemos visto De él Muy buenos Juega de zaguero central Perfil zurdo Sabe mucho con la pelota Sabe mucho con la pelota Y además Ha jugado de lateral Izquierdo también En el equipo de Racing Ayer Mire que Hay jugadores que no necesitan Mucho tiempo El señor Daniel Torres Ayer demostró Que encaja perfectamente Y había hecho Cualquier dos o tres Entrenamientos El que sabe Juega hasta en el oscuro Hermano Entonces Daniel Torres Va a marcar Va a hacer historia En Independiente Medellín Porque hacía rato No teníamos Un filtro de esos Le van a llegar poco A la defensa Así que vas a tener Poco trabajo Antony Silva Y lo mismo Los defensores Porque ese hombre Marca un pueblo entero Daniel Torres Y va a tener ahí Otra fiera Gil Marangulo Y el señor Didier Moreno Así que Medellín Está para grandes cosas Señores Crean en el equipo Y crean En que esta semana Se va a dar Un jugador De esos Que va a sorprender Bueno Seguimos saludando A nuestros panelistas Y ahora el turno Es por don Augusto Velosa El cirujano del comentario Que está también en la onda Cirujano Buenas noches Como lo vio Don Rafa Comayeros televidentes Un placer saludarlos Bueno Y sobre este Porque Medellín Ya tiene un burbano Que es Fader Burbano Llegaría otro burbano Hernán Darío Burbano Como Tavo dice Jugador de Santander De Quilichao Que tiene 27 años Uno 70 Y uno muy parecido a Manga El jugador del Atlético Nacional Una culebrita por fuera Que empezó en Córdoba Pasó al Atlético de la Sabana Pasto Deportivo Cali Que lo dio a conocer A nivel nacional Y luego se va para León Como dice Tavo De León a Tigres Y de Tigres Volvió otra vez a León Ese es uno El otro Darwin En fin Se está armando bien Ayer Medellín Dominio territorial Al máximo Contra un equipo Más o menos organizado Que el técnico Argentino Torrentes Debutaba Con presión Alta Media Baja Etcétera Etcétera Difícil de llegarle Sin embargo Medellín le llegó Cuatro opciones Clarísimas De gol Y unas 11 Aproximaciones Frente a Un equipo Como Medellín Que le faltaban Prácticamente Si se contrata Ese jugador Diez Jugadores más Elementos Que león Que león Que león Va a tener O sea, 10 jugadores le faltaron al Medellín, que Leónel tranquilamente puede echar mano, se está armando muy bien, e indudablemente con Atlético Nacional, los dos equipos en Colombia que mejor se armaron y que van por el título en un mano a mano interesantísimo. Ya vamos a hablar del Atlético Nacional, pero quería resaltar eso del dominio territorial, un primer tiempo un 70-30 sobre el Caldas de Manizales, el segundo tiempo un 80-20, fue inmensamente superior Medellín al Caldas de Manizales. Pero faltó lo más importante en el fútbol, definición. Leónel, a trabajar fuertemente ese tema de definición, casi nada. Bueno, y seguimos saludando en la mesa de la polémica, les presentamos al hombre que está monitorando el chat, que está con el Twitter para que la gente escriba y desde luego ya vamos a tener las preguntas que hacen los cibernautas. Acá está Don Elkin Labo, buenas noches Elkin. Hola, muy bien, Don Rafa Golinares, el saludo muy cordial, mis respetos para los televidentes e internautas. Recuerden nuestro Twitter, arroba rafagol guión bajo Linares. Y les ayudo en la pregunta de Antioquia, la más educada hoy, ¿cuál es el departamento más poblado de Colombia? Excluyamos el departamento donde está la capital Bogotá. Bogotá, por ser distrito capital, ese departamento no opera para la pregunta de hoy. Un dinamarco. Bueno, Velosa, muchas gracias. Señoras y señores del Deportivo Independiente Medellín, sabe cierto que Medellín utilizó 3-4 de los titulares habituales que va a tener en este campeonato. Me llama la atención y me gusta que a pesar del empate de Medellín, porque fue un mal resultado, empató ante el Caldas en condición de local, se refuerza la primera línea de volantes. Hemos insistido no 1, 2, 3, sino mucho tiempo y muchos meses el tema de que se tenga un volante de marca que raspe, que marque diferencia y ese es Daniel Torres. Y de Atlético Nacional, sabe que se jugó bien el segundo tiempo. Yo espero una sociedad que jueguen bien, que tengan solidaridad a la hora de jugar fútbol como son Magneli y Chará. Ahora, me preocupa la otra cara, porque ya hablé de los tradicionales, de Envigado y Tagui. Veo a Envigado un equipo muy liviano, salió mucho jugador a Medellín y veo que no lo reemplazaron. Y de las Águilas también veo un equipo muy liviano, sobre todo en la parte ofensiva. ¡Ojo! Porque Águilas representarán a Colombia en la Copa Sudamericana. Don Rafa Golinares, siga usted, señor. Bueno, seguimos saludando a nuestros panelistas. El turno es para el chaval González. Yole, chaval, estuvo también en los dos juegos. Estuvimos en los dos juegos, disfrutando del fútbol poco, mucho regular. No sé qué les parece a ustedes, pero ayer, por lo menos en el Atanasio Girardot, hubo cero espectadores, cero plata, lógicamente, cero fútbol y cero espectáculo. Hay algunos de mis compañeros que se divirtieron, pero yo en absoluto. O sea, un partido muy pobre, con muy poco fútbol. Y si tuviéramos que compararlo con el partido que jugó hoy Nacional, podríamos hablar de que les salieron, tanto a Medellín como a Nacional, a eso, a no dejar jugar. A trincherarse atrás, a trincherarse atrás. No, es que voy, espérate, que ahora te canto la canción. Ahora les canto una canción que me enseñaron. Pero muy bueno saberlo, cambiaste de escuadrón. No estoy cambiando de escuadrón. Lo único que digo es la verdad, lo que ocurrió. Y si tú crees que fue un espectáculo que viviste ayer, pues felicidades, te conformas con muy poquito. Lo que sí que es cierto es que hay que felicitar a Medellín en cuanto a las contrataciones en el centro del campo. Estoy de acuerdo con mi compañero, Elkin Lavó, donde Daniel Torres hizo de todo. No solamente pararlas en vestidas, casas en vestidas de Once Caldas, sino que también a la hora de generar juego fue el que lo hizo. Porque Marrugo estaba completamente desaparecido. Muy equivocado el rojo de la montaña a la hora de construir el juego, buscando siempre a un Ángelo Rodríguez que estaba naufragando entre la defensa Manizalita. Y al final pues terminó el partido en lo que tuvo que ser, 0-0. Por parte de Nacional le sirvió la paciencia. ¿Recuerdan ustedes la canción que mi compañero Gustavo Osorio no se acuerdan? Ese vallenato tan famoso que dice Paciencia, paciencia, que es lo que me dicen todos mis amigos. Bueno, él dice que no existe ese vallenato. Seguro que alguno de ustedes lo ha escuchado. Bueno, pues eso es lo que tuvo Nacional. Paciencia, desde el minuto uno. La gente desesperada. ¿Qué pasa que no marcan goles? Luciano, los equipos pequeños con los que ha jugado Nacional. Al final les complicó la vida siempre. El pasado semestre se nos olvida. Los equipos que se la trincheran y Nacional, como iba el pasado semestre atacando y por las bandas y con balones largos. Al final al contragolpe, te quiero recordar, los patriotas, etcétera, etcétera. Este Nacional tiene la pelota todo el tiempo hasta que tiene la ocasión, la posibilidad de marcar y rematar el partido, que fue lo que hizo hoy. Tuvo la posibilidad al final de la primera parte y ya después del 1-0 los equipos se le abren. Las Águilas no le quedaba más remedio que ir a por el partido. Deja huecos atrás y entonces con un Magneli Torres que durante la primera parte estuvo completamente marcado, tuvo una sombra todo el tiempo. el tal volante este de las Águilas, no recuerdo ahora mismo cómo se llama. ¿Cómo? Mosquera. No, no, otro. Ahora seguida me acuerdo. Pues tenía una sombra detrás de él y le impidió completamente generar y crear juego. Esa es la diferencia entre Medellín y Nacional. Uno tuvo paciencia y la paciencia es saber esperar y el otro no la tuvo al final. Quedó la cosa 0-0. Gracias, chaval. Saludamos en la mesa del debate, en la mesa de la polémica. A esta hora, Hernando Enrique Aguilar Tapias, el gitano del sabor. Gitano, niño. Bendito. Buenas noches, mi querido Rafa. Buenas noches para todos los amigos que ya están compartiendo el superdebate. Permítame inicialmente darle el saludo y gracias por estar sintonizándonos en Pasto. Hay una delegación paisa que participa en los Juegos de Empleados Públicos. Así, señor. Y están representando y están todos en el hotel. Él me llama y me dice el doctor Rogelio San Martín y me dice que ahí están todos reunidos viendo el superdebate. Gracias, muchachos, por estar conectados con nosotros. Ahí con Talantío, que eso es lo máximo. Bueno, escuché que me gustó la coherencia de mi hermano Paisañol cuando dice que Nacional tuvo paciencia allí. Un poquito dije, un poquito de coherencia, ¿cierto que sí? Pero es que la coherencia futbolística la puso Águila en el primer tiempo cuando le copa a los espacios de Atlético Nacional y no los dejaba jugar. Les marcó y los estaba asfixiando. En el segundo tiempo, aflojar esa marca, Nacional empieza a tocar balón, divirtió un poquito a la fanaticada que tuvo la oportunidad de ver el partido y se gozaron con los dos goles que hicieron. Chévere. Esa parte gustó. En la primera, me llamó la atención que Nacional se enloquece cuando le hacen presión cerrada, cuando los marcan duro. Y eso tiene el técnico que analizar y mirar cómo va a corregir con esos muchachos porque es una falencia delicadísima. No se pueden dejar asfixiar. No se pueden dejar asfixiar porque pierden el ritmo de juego. Del Deportivo Independiente, de allí vi gran parte en un club por allá en el barrio Nixa, donde resido en el negocio de Alejandro. Estábamos con unas 30 personas también haciendo un análisis por menorizado. Y es que no jugó solo. Jugó con el Once Caldas, que hizo un planteamiento futbolístico bueno. Así no les haya gustado a muchos. Un buen planteamiento futbolístico el equipo visitante y creo que ese 0-0 fue merecido. Mis queridos amigos, gócense el super debate. Bueno, Gitaro, vamos a hacer una pausa y retornamos acá con lo que fue el juego del empate Medellín 0 frente al Once Caldas. Y también hablaremos de Nacional. Permiso. Ya vuelve el super debate por Teleantioquia, mi canal. Mi nombre es Freddy Moreno. Soy profesor de informática en el Parque Educativo El Lía del Conocimiento. Con este espacio, los jóvenes, niños y adultos se benefician de programas culturales y de formación complementaria. Gracias a que ustedes pagan el impuesto vehicular, en Antioquia tenemos los recursos para invertir en proyectos que transforman la vida de miles de personas. Antioquia, la más educada. El compromiso. Vamos a crear nuevos empleos y oportunidades para los medellinenses y a impulsar miles de nuevos empleos a través de la inversión en infraestructura de movilidad, vivienda, educación, salud y deporte. El hecho. 85.000 nuevos empleos han sido creados en el actual gobierno gracias a las obras públicas que adelanta la alcaldía. Estos son los hechos de nuestra nueva Medellín. Medellín. Todos por la vida. Vitrinas de lujo con 10 años de garantía exhiba únicamente lo mejor. Centro Comercial Metro Hueco Local 107 PBX 448-2388 Visita nuestro sitio web. Somos Cotrafa la cooperativa que con el apoyo de todos sus asociados y ahorradores coopera brindándoles mejores beneficios transforma participando en sus proyectos de vida y facilita cada paso para que sus sueños se hagan realidad. Haz parte de nuestra cooperativa. Cotrafa Cooperar Transformar Facilitar Inscritos a Fogacop Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia Hotel Quimbaya en San Jerónimo a solo una hora de Medellín un lugar ideal para el descanso los eventos y el entretenimiento Hotel Quimbaya donde lo más importante es usted. Por Economía Garantía y Calidad Tu marca de herramientas Echituds Una compañía en el taller y en el hogar Una marca de experiencia y con mucha variedad Herramientas Echituds Una herramienta de calidad Sex Underwear te ofrece telas inteligentes óptimas para deportistas y ejecutivos Sex Underwear Los más deseados Sex Underwear Marcan tu interior ¡Compruébalo! Sigue viendo El Super Debate por Teleantioquia Mi Canal Retornamos al Super Debate y de una vez le queremos decir que para el grupo de Rafa Gol o la figura del partido anoche el jugador más destacado de la cancha fue el debutante Daniel Torres Así habló al final del juego con Don Elkin Labo El jugador más deseado del partido figura de la cancha Sex Underwear para que no sea pene Don Daniel Torres se jugó bien el día de ayer por parte suya pero no se pudo ¿Qué pasó? ¿Por qué no se ganó? No, yo creo que se hizo un buen partido pero faltó finalizar la jugada es importante para para poder hacer gol que es lo que prima en el fútbol Téngame aquí señor para que vea los espectaculares Sex Underwear Rojito Ario por aquí si hay buena combinación para usted uy ve rojo y azul ni que estuviéramos hablando del poderoso sabía que estos boxers tienen poderes usted con esto huela Ya pues vamos a ver Bueno ¿Cómo se sintió con los compañeros? porque es que usted llegó hace menos de una semana y de una vez jugó y fue figura bien, bien bien, bien yo creo que que el reconocimiento es gracias a ellos también porque es un grupo que que juega muy bien al fútbol parece que simplemente llegué a aportar por lo que fijaron los ojos en mí y y es tratar de de aportar algo más al grupo pero pero en sí parece que que el equipo estuvo muy bien se siente raro jugar sin público y sobre todo con esta afición de Independiente Medellín que marca mucha diferencia en Colombia Sí, no es algo atípico la verdad pero pero bueno esperemos ya el próximo compromiso poder jugar con con la hinchada y recibir el apoyo de ellos ¿Tiene mesita de noche? Sí Grabados artísticos y Rafa Gol Radio y Televisión le entrega este trofeo para que lo ponga en la mesita de noche seguramente va a ganar muchos con otros ve, llegó Papá Noel mérito para usted Bueno pues gloria a Dios por cada reconocimiento yo creo que él es el que pone la gracia sobre mí en cada etapa de mi vida Que Dios lo bendiga señor usted merece selección está jugando muy bien Amén será en el tiempo del señor yo creo que que él lo tiene dispuesto y será en el tiempo que él lo desee Daniel Torres es la figura de la cancha Sex Underwear gradados artísticos todos los Daniel son traviesos usted también es travieso Daniel el travieso No, yo creo que poco Yo creo que sí don Rafa Golinares Rafa Gol Bueno, desde que se atraviese en la cancha eso está bien lo necesitamos ahí así que le estorbe a los demás que no los dejen jugar así como lo hizo la noche anterior con la gente del equipo del Once Caldas de Manizales o como lo vio señor Gustavo No, excelente y aparte de una lección mire él por ahí perdió uno o dos balones pero fue y los volvió a recuperar en quite deslizante o en la forma que que él a bien tenga pero siempre está ahí en la jugada y ahí de ahí parte de ahí parte empezar entonces con un buen volante de apoyo a armar y a elaborar las jugadas así que se necesita es de pronto un poco de más ataque más juego de ese independiente de Medellín ya cuando tenga los jugadores que realmente van a ser los titulares como Luis Carlos Arias como el otro jugador que venga cuando se tenga Juan Fernando Caicedo así que ya teniendo la nómina tipo será otra cosa porque entre otras los laterales no fueron tanto al ataque no fueron tanto al ataque en este partido y se perdió por ahí algunas llegadas y faltó también contundencia no solamente en el último pase sino también en la jugada final yo no sabía bueno yo de fútbol pues pocón pocón si eso lo sabemos yo no sabía que es un gran planteamiento la montonera de hombres acaba de decir mi hermano Hernando Enrique Aguilar que el gran planteamiento del once caldas amontonar diez hombres frente a su portero es un gran planteamiento bueno pues el fútbol cada día para mí es una cajita de sorpresas para que veas bueno la verdad es que si hay que pensar en los buenos fichajes o no fichajes que podemos decir Daniel Torres es que ya hemos dicho antes que era el mejor ahora la duda está en que había cuatro jugadores nuevos en este Medellín con respecto al semestre pasado vienen nuevos aparte de estos cuatro por lo cual podemos estar viendo a seis caras nuevas la próxima semana o los días siguientes y hay que recordar que cuando un equipo se rearma tanto es decir borrón y cuenta nueva los resultados llegarán pero no van a llegar inmediatamente ojo siéntense hinchas del Medellín si quieren ver a su Medellín jugando como esperan porque igual que en cualquier orquesta o sinfónica los instrumentos y los músicos por muy buenos que sean tienen que ensayar y esta pretemporada ha sido muy cortita si encima vas a estar si encima vas a estar trayendo si encima vas a estar trayendo a jugadores nuevos tranquilo que la cosa no vaya a ser tan rápida como te estás pensando yo lo único que te digo es eso yo no creo eso y si no es rápida como lo piensan no va a ser rápida se van a encartar porque si no es rápida la cosa como lo piensan se van a encartar tengan claro eso que eso de traer figuras y figuras pero es que le pasa a todos los equipos le pasa al Barcelona le pasa al Real Madrid le pasa por qué no al Medellín entonces traer a figuras y pensarse ya que eso va a ser el Valet Azul no va a llevar un tiempo y a Leonel le va a costar afinar los instrumentos me hiciste acordar del Valet Azul mi estimado chaval que eran todo figuras que eran todo figuras de millonarios mire Medellín tiene que apostar a un modelo a un estilo a un proceso y a Leonel no le da miedo con el tema del proceso de ediciones menores ayer lo de Sebastián Macías ese muchacho Melo como le dicen porque es bastante con la pelota con el dribbling y todas esas cuestiones Melo 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 fue ayer interesantísimo esos 20 minutos que jugó rematando el partido un pelado de 18 años un niño que debuta con gran personalidad está Morelos y viene un poco pelado de las ediciones menores o sea el proceso de Medellín no olvida Leonel que aunque contratan figuras malas figuras que había hay que darle oportunidades chicos de ediciones menores como el que el deportivo Cali así colocó el mercado colombiano hay que mirar ediciones menores mi estimado Leonel ah bueno que formen que hagan jugadores que como Torres están en plenitud pero que no vengan con el cuento ahora que van a traer futbolistas a lo que yo les llamo reencauche que luego de pasearse por el mundo 4 o 5 equipos por el extranjero los traen a que terminen su ciclo futbolístico en un equipo llámese Medellín llámese Nacional o llámese cualquier equipo en Colombia esas son las contrataciones que a mi como que no me encaja mucho ahí está lejos Luciano el trompo porque lo dices Aguilar ahora me habla veloz a mí de un proceso cuando va a traer 5 jugadores más ajá exacto en coherencia cuál es el proceso por eso que a pesar por eso Lucio que a pesar de que traen figuras Leonel no va a olvidar sus divisiones menores mire lo de Macías ayer va a traer Winkintero y va para sentarlo y que juegue y proceso va a traer yo como directivo me hace contratar Winkintero para que juegue Melo y sobre todo proceso en un campeonato de 6 meses donde no hay tiempo para proceso ninguno donde sirve ganar o ganar lo hemos hablado siempre y tú eres el primero no solamente la liga Medellín tiene que afrontar la copa y ganar la copa para participar en la sudamericana el próximo año y hay tiempo para procesos y hay tiempo para procesos hay que ir madurando a los pelados divisiones menores está bien no le comisión más social y el gitano le dijo a Carlos Darwin Quintero estoy mirando estoy mirando aquí el perfil del señor Carlos Darwin Quintero 27 años dice que nació el 19 de septiembre de 1987 hermano no tiene ni 30 años y ya le estás diciendo viejo no crees hombre gitano no 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 va a ser estresado pues porque este señor este señor está en plenitud de condiciones la mejor edad del futbolista es 27 para que vengas a decir ahora no no anda a buscar primero anda a buscar primero la historia de la gente hombre como vas a descalificar a Carlos Darwin Darwin Quintero la gente del medellín que te está escuchando te está diciendo loco no fregues hombre no 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 pero por ahora no hablo de Carlos Darwin Quintero él se refería a Darwin Quintero él se refería a Darwin Quintero si está hablando de Urbano Urbano tiene menos edad todavía que Darwin Quintero así que no hay que pensar para hablar pero de todas maneras señor Osorio no los han contratado entonces cálmese usted pero yo no los he contratado pero peor que el señor sin venir los descalificó él dijo reencauchados él dijo reencauchados pero no dijo ningún nombre dijo reencauchados él no dijo ningún nombre ¿quién dio los nombres? no los aludidos los aludidos los aludidos los aludidos sois vosotros los aludidos sois vosotros él dijo reencauchados él no dijo por eso salgo al corte porque los nombres los di yo entonces por eso voy y busco el señor tiene 27 28 años hombre ¿cómo le va a decir viejo? que ya sabe salida del fútbol si un jugador puede jugar hasta 35 36 37 años hombre el taxista millonario este Carlos 42 años 32 años y todavía ¿por qué se hullan de él? que está en la cancha se hullan de él que porque tiene 42 años no las cambie claro que vos dijiste reencauchados cuando se habló de dos jugadores que Medellín estaba trayendo no mire mire pero no dijo Medellín y dijo Nacional dijo Medellín y Nacional parecen condicionistas de los futbolistas y de esta manera, y respetan no solamente a los compañeros, sino a ustedes. Con las misuras con las que están saliendo, acusando viva voz, que ustedes saben, a personas que no han utilizado técnicos para ellos, y quieren lavarse la palabra. No siga hablando, una segunda embarrada del señor y voy a salir al corte. Yo jamás en mi vida he recibido, he recibido un estipendio, he recibido una comisión por traer ningún jugador. Es más, voy a hacer una aclaración. Al señor Antonio Silva lo recomendé yo. Lo recomendé para independiente de Medellín, pero no, jamás, jamás hice ningún negocio. El señor Gustavo Gallo fue el que hizo el negocio, y él nos está viendo a esta hora y puede dar fe, porque yo recomendé al jugador, pero en ningún momento yo pierdo la investigadora de periodistas para irme a ser de comisionista, a ser de representante, o a cerrar algún negocio. bueno, termino ahí, vamos a dejar, no, ya dejo el tema ahí, señor Luciano, y voy con la voz, ¿qué dicen la voz los cibernautas a propósito de este tema, hombre? Paisita Din dice en el Twitter que si Darwin Quintero no gana mucha plata, tengo entendido que se gana 4.600 millones al año, ¿es asequible para Independiente Medellín? Dicen los internautas, dice John Freddy, bueno, gitanillo, pero diga entonces el jugador del cual usted está hablando, que está muy veterano, reencauchado, entonces, ¿cuál es? Le piden al gitano que diga cuál es. Will Granda. Ahí, responde gitano. Bueno, responde de una vez. Dígale que usted habla en general. Claro. Yo pregunto, es que no me entiende, no me han entendido. Explica. ¿Cuántos futbolistas han traído aquí a terminar su ciclo futbolístico y lo han tenido como grandes estrellas a los equipos? Pero usted gitano se refirió a eso cuando el señor Osorio habló de los jugadores que traía a Medellín, por eso se refirió a usted. No, 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 él advirtió, él advirtió, dijo, de Nacional o de Medellín, lo dijo Marito, ¿Por qué tocó el tema el gitano? ¿Por qué tocó el tema el gitano? Refiriéndose a lo que dijo Osorio. O la canción mismo, ¿no? Puede que le ha dado también a Magnelito Ordo. Puede que ha dado de mucha gente. A ver, siga la voz, siga la voz. Señores, necesitamos que le pregunten a Luis Fernando Mosquera por qué no jugó en el Cali y en la parte física, entonces, ¿cómo estará? Debe ser titular el Mosco Mosquera. Dicen los internautas, dice Will Granda, el nombre Giovanni Moreno para Independiente Medellín será don Gustavo Osorio. Dice Martín Andrade, ¿ustedes consideran que este Independiente Medellín le falta un delantero más? Dice Manuel Alcides, me parece que Medellín no jugó tan bien ayer y el Calda no es tan buen equipo como el gitanillo del sabor lo quiere advertir. Bueno, vamos a... Bueno, no, no, vean, vean, vean. Con esto, bueno, vean. Saco... La llevó toda, no, la embarró toda. Vamos, vamos a sacar, Luciano. Sacamos las conclusiones de González, sacamos las conclusiones del partido de anoche para entrar con Nacional. Insípido el juego de ayer. Cero a cero en un partido de fútbol no puede ser para enaltecer a nadie. Bueno, el partido sí puede haber sido regular, de regular para abajo, pero Medellín tuvo la posesión de pelota 90-10 en el segundo tiempo y merecía ganar el partido. El debutante Javier Torrente colocó un torrente de jugadores en la zona defensiva para que no le marcaran goles y cumplió su objetivo el equipo de Manizales. Sí, cero asistencia, como hemos dicho antes, cero fútbol, cero plata, cero de todo. De regular para abajo es incluso hasta muy bueno diría yo. En un partido donde hubo 90% de posesión en su campo. De la medular para adelante, nada de nada de nada. Así que tendrán que mejorar mucho las cosas. Bueno, ya lo dije justo. El resultado final, cero a cero, lo dijo todo. Y Nane, además. Bueno, vamos a hacer una pausa a nombre, hacemos la pausa a nombre de los verdes. Porque estuvimos en los verdes y qué delicias, qué paladares tan exquisitos de González. Esa pechuga de pollo es un espectáculo. Y lasaña mixta, única. Y un churrasco, espectacular. De postre, el brownicito con henao. A mí, las costillas a la barbitiuque, delicia. A mí, pronto, hamburguesa. Y el gitano, que está hoy de moda, lo voy a invitar a chuzo de cerdo. Bueno, los verdes, delicias de principio. Búscanos en todos los puntos y a domicilio en la ciudad de Medellín. Y llegó la hora de rehidratarnos saludablemente con Electrolit. Llegó la nueva Lima Limón. Esta es la nueva Lima Limón, un sabor delicioso. Así que ahora ya son ocho electrizantes sabores. Tómalo, tómalo, bien frío y búscalo en la farmacia de confianza. Si estás en guayabado, tu solución está aquí, en Electrolit. También recomiendo el durazno porque todos los sabores son exquisitos. Después de un mes de aguantar frío en Chile, ya me equilibró realmente el organismo. Muy bien. Y ahora que empieza la liga y la copa, el verde y el rojo, vamos a tener que tomar mucho para aguantar las tensiones. Siempre luego de un esfuerzo genial. Electrolit me rehidrata el pelo y prefiero mora que es una delicia. Me gusta el de naranja mandarina y lo recomiendo porque mi médico, amigo personal, también me lo recomienda. Sí, señor. Electrolit, el suelo rehidratante, científicamente formulado y clínicamente comprado. Tómalo y pídelo en la farmacia de confianza. Bueno, y también a esta hora estamos con AB. AB. Tecnología. TES. AB. TES en tecnología. Somos mayoristas en equipos de cómputo, especialistas en redes eléctricas de baja tensión y datos. Estamos ubicados en la gran esquina de la 80 con San Juan. Visítenos, carrera 81 número 4356, Centro Comercial La Gran Esquina y el teléfono 444-8148-AB-TECH. Tecnología. Bueno, y ahora sí, ¿cuál es la pega que más pega? La Smart Pega. ¿Usted qué es lo que pega, señor Osorio, con Smart Pega? Con Smart Pega se puede pegar madera, muy bien. Luciano, ¿qué pega? Y yo pego plástico con Smart Pega. Con Smart Pega pego cuero. Con Smart Pega pego vidrio. Con Smart Pega pego metal. Bueno, y yo con Smart Pega pego caucho. Smart Pega es la pega exacta y duradera para pegar lo que quiera. Ya vuelve el superdebate por Teleantioquia mi canal El Compromiso A través del cinturón verde metropolitano vamos a construir la más ambiciosa política de bordes de ciudad El Hecho En este gobierno hemos construido el Jardín Circunvalar con ocho ecoparques, treinta y seis mil árboles sembrados, barrios sostenibles y el camino de la vida. Estos son los hechos de nuestra nueva Medellín. Medellín todos por la vida. Soy digital impresión digital en gran formato sublimación en gran formato corte láser avisos en acrílicos Soy digital 444 7071 Vitrinas de lujo con 10 años de garantía exhiba únicamente lo mejor Centro Comercial Metro Hueco Local 107 PBX 448 2388 Visita nuestro sitio web Para jugar un partido de fútbol en Colombia necesitamos 22 jugadores 12 suplentes 2 técnicos 1 balón 4 árbitros 2 barras contrarias y más de 1400 policías para vivirlo en paz Nuestra compleja realidad necesita una buena explicación Nos seguimos reinventando para que la entiendas mejor Descubre el colombiano Sigue viendo El Superdebate por Teleantioquia Mi Canal Bueno, proseguimos en El Superdebate los temas polémicos del día Entremos de una vez con un Atlético Nacional que hizo hoy una gran presentación 2 a 0 pero pudo haber sido 3, 4 fue corto realmente el marcador Luciano Si pues jugó un buen partido pero cuando vos puedes golear tenés que golear jugó un buen partido por el momento se sobró más de la cuenta se reiteró mucho en el toque hay materia prima hay buenos jugadores hay buenas esperanzas hay buenas energías pero le repito a la muchachada de Nacional cuando puedes golear tenés que golear porque muchas veces las clasificaciones se van definiendo por diferencia de goles si puedes marcar la diferencia de goles ¿por qué no la marcas? y yo en Nacional pues muy contento con el 2 a 0 frente a un equipo de las Águilas que bueno le falta mucho a este equipo de las Águilas que pena me da con mis grandes amigos del equipo del ex equipo de Itagüí pero le falta mucho a las Águilas todavía y frente a ese equipo me parece muy corto el 2 a 0 que hoy implementó Atlético Nacional pero qué tan raro cambiar uno de opinión de venir del estadio acá mientras a uno hace ese recorrido del estadio acá porque es que allá todos estuvimos de acuerdo la mesa en el estadio y la gente que nos escuchó en toda parte del mundo dijimos todos que el partido era malo que el partido era para el bostezo y ahora que qué gran partido se jugó entonces yo no sé ordenemos las ideas y conectemos el cerebro y pensemos para hablar porque a mí me parece que el partido no es que yo no hablo para vos yo no hablo para vos el día que yo hable para vos apagaría y me voy yo hablo para los televidentes que nos ven yo hablo yo hablo para los televidentes que me escuchan en cualquier parte del mundo en cualquier parte del mundo que me escuchan hablo yo para esos televidentes que me escuchan No, 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 ya, tarjeta amarilla para usted, y para usted ya, los dos amarillas y pierde la palabra, ya, 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 le doy la palabra al señor Augusto Veloso. Primer tiempo, primer tiempo que donde Nacional presionaba y todo, pero le faltaba un poquito más de fluidez en el fútbol, en el medio campo, le faltaba un poquito más de asociación a Leonel, hasta que, perdón, al jugador precisamente volante armador Magneli Torres, hasta que en el último minuto del primer tiempo, recordándonos a Osvaldo Juan Subeldía, doble cabezazo en el área y tremendo gol de Luis Carlos Ruiz. Si en la etapa complementaria ya aflojó demasiado, el equipo local que hoy fue Itaúi, Nacional, tranquilamente, como dice Lucio, pudo haber goleado, pero realmente, señor Quintabani, lo acepta el profe Quintabani en la rueda de prensa, tiene que mejorar, reforzarse la zona delantera, sobre todo la zona delantera, tiene que reforzarse. Unas águilas que en la ausencia más absoluta de fútbol tenían como única opción para llegar al arco de Atlético Nacional la pelota quieta, el balón parado, de hecho, las tres, cuatro ocasiones vienen de eso, de dos córner, dos saques de esquina y dos faltas cerca en las inmediaciones del área. De resto, nada, porque Nacional tenía completamente controlado el partido, con una posesión que se parecía tornar infructuosa, pero que en ocasiones las buenas combinaciones con Magneli a la cabeza, pues la verdad es que surtieron efecto. De hecho, ahí vimos el gol y con un chara que reaparece, reaparece porque lo vimos frente a Vélez Salfield y nos generó muchas dudas, ¿no? Era normal, era el primer encuentro a la vista de sus aficionados, pero lo hemos visto en facetas muy diferentes de juego, en facetas como driblando, encarando y corriendo cerca de la línea, también como un gran goleador y asistiendo a sus compañeros como, por ejemplo, lo hizo en el segundo gol. Un Nacional que, es cierto, no tuvo muchas opciones, pero es que Nacionales de otros semestres, cuando los equipos se le cerraban, se echaba todo adelante y al final terminaba perdiendo los partidos. Este es seguro en defensa, garantiza al cero en su propio arco y a partir de ahí es construir poco a poco en un juego que es más vistoso y va a ser mejor, sobre todo cuando se enfrente a rivales que intenten jugarle. Bueno, o con la defensa, que es esa alusión que te gustó la defensa Nacional, es cierto, y por momentos lucieron incluso un poquito sobradores. Sobradores, claro. Lucieron sobradores. Valencia arrancaba, dejaba el medio campo, pasaba la línea y se iba casi que buscando la portería contraria. Y volvía un poquito tarde y hacían un tres ahí con un central, dos laterales y de pronto cuadraban. Los vi muy, muy enjuiciados en ese, en ese, en esos movimientos. Pero en fin, es el primer partido, así que hay que esperar a ver qué pasa en el próximo que es clásico. Bueno, al final del partido hoy, los hinchas de corazón de Atlético Nacional hablaron del triunfo del Verde de Antioquia. Los hinchas de corazón hablaron así con Don Elkin Labo. Electrolid. Electrolid, hidratación total. Ocho electrizantes sabores porque ha llegado Lima Limón y han llegado los hinchas de corazón. Aquí siempre se apoya el hincha de corazón. Hinchas verdolaga, se le gana a las águilas doradas. ¿Qué piensan del debut de Atlético Nacional? ¿Qué hizo usted, joven? Bien, excelente equipo. Excelente, mi niño. Ve, toma Electrolid. Decime a qué te sabe, hombre, muchacho. A sandía. ¿Te gustó? Sí. Ve, toma, toma, tranquilo. A ver, joven, ¿usted qué piensa? Ah, Nacional jugó muy bien, muy diferente a como antes. Sí, ¿usted qué dice, señor? A lo mejor, mandenle a la torre, la mejor contratación. Tome a ver, joven, y me dice a qué le sabe. No, delicioso, hermano. Sí, toma más, toma más, toma más. ¡Que se lo tome! 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 Muy bueno. ¿Sí? Usted parece Rusia, pero es de Marinilla, ¿cierto? A ver, tocame la trompeta. Toma Electrolid. ¿Te gustó? Sí, se ve muy bueno. Ya te veo colorado. Opinión de Nacional. Bien, jugó muy bien y... Cuando hicieron los dos goles, yo me emocioné mucho. ¿Sí? ¿Se emocionó mucho? Sí. A ver, joven, venga para acá. ¿Usted qué hombre viene o no? ¿Con quién vino? Ah, con mi esposa. ¿Sí? Sí. ¿Y qué la hiciste? Se acabó de decir que nos vamos ya, ¿no? Es que hay cosas mucho. No, ella es la que manda. ¿Cómo le pareció el verde? Muy bien, empezó muy bien hoy, muy bien. Lo di muy bien el equipo. Toma Electrolid, pues. Tómatelo todo, 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 todo. ¿Qué más? ¿Cómo está? ¿Usted con quién vino? Con mi novio. Vea, usted se ve que es hincha de corazón. Ahí se le ve lindo el corazón. Opinión del partido. No, es súper bueno. No, me parece que empezamos con buen arranque y así tenemos que seguir. ¿A qué se hizo el novio? No sé. Beso, beso. 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 Otro, 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 otro. Otro, otro. Ja. Opinión. No, Rafa Gol, muy bueno. Empezamos ya el torneo, muy rico. Sí, esto es chiva. Gracias a Dios y, vea, empezamos bien y tenemos un equipo grande. Toma Electrolía, hombre, porque vos como que estás como enguallabado esto. No. Te hidrata. Toma, pues, hombre, muchacho. ¿Te gustó? Una verlaquera, Rafa Gol. Una verlaquera. A ver, opinión. El Quineso apenas comienza, pero vamos por muy buen camino. Gracias, pues, con la llegada de Magneli ya le da mucho más fútbol al equipo. Oye, opinas bien. Toma ahí Electrolía. ¿Qué te supo? A piña, muy rico, muy rico. Señoras y señores, con mi amigo el Jackie Posada y estos que siempre ganan el partido, los hinchas de corazón nos despedimos. Jackie, toma el nombre, muchacho. Electrizante. Hagan así, son hinchas de corazón, son verdolagas todos. Bueno, señor, sáqueme la conclusión del partido González de su nacional hoy. Hubo un solo equipo en la cancha que fuimos nosotros y muy cortico el marcador. Muy cortico. Vamos a ser demasiado corto. A mí me pareció Nacional muy relentizado. Demasiado lento el juego de Atlético Nacional. Ha dicho el técnico que va a colocarle mucho énfasis en la pelota quieta. Muy bien. Hoy tuvo 14 tiros de esquina a favor del Atlético Nacional. Hay que marcar más diferencia en ese sentido, profe. Con la paciencia, al final los resultados llegarán. Me parece que al final los equipos se terminan abriendo cuando Nacional rompe el marcador y se pone por delante. Eso fue lo que ocurrió. Las Águilas se terminó abriendo, terminó teniéndose que ir hacia adelante y descubrió la parte de la defensa. Y ahí es donde Nacional tiene las de ganar. Con esta metodología de trabajo seguramente que llegan muy lejos. Bueno, dicho está, ya se dio lo que se iba a dar. Hay que esperar a ver qué pasa en el siguiente partido. Pero preocupación, sí, por el lado de las Águilas, que para este año no muestra nada espectacular. Bueno, y a esta hora tenemos a Carlos Arbeláez, que ya nos tiene los datos de la jornada. Carlos, buenas noches. Buenas noches, Rafa. Les presentamos el termómetro. Hablamos de las asistencias a la fecha número uno del campeonato colombiano. Regular presencia de público en los estadios del país. La principal estuvo en Bogotá para el partido entre Santa Fe y el equipo La Equidad, donde asistieron 14.101 espectadores. El segundo fue en la ciudad de Barranquilla, Estadio Metropolitano, con 13.839 espectadores. Y la tercera asistencia de la fecha estuvo en la ciudad de Medellín, para el partido entre Nacional y el equipo Las Águilas Doradas, con 11.493. Los resultados de la fecha número uno del campeonato colombiano. Resultado de Alianza Petrolera, dos. El equipo Universidad Autónoma, cero. Envigado, uno. Cortulua, dos. Juniors, dos. Cúcuta, cero. Medellín, cero. Caldas, cero. Huila, cero. Patriota, dos. Los otros resultados de la fecha número uno del campeonato colombiano. Así, los resultados de esa primera fecha. Águilas Doradas, cero. Nacional, dos. Santa Fe, cuatro. La Equidad, cero. Pasto, cero. Millonario, cero. Cali, cero. Jaguares, uno. Y quedó aplazado el partido entre Boyacá Chico y el equipo Deportes Tolima. Y la segunda fecha del campeonato colombiano se jugará de la siguiente manera. El próximo fin de semana, Santa Fe enfrenta a Cúcuta. Alianza Petroleras se mide a Boyacá Chico. Universidad Autónoma se enfrenta al equipo Águilas Dorada. La Equidad enfrenta al Deportivo Cali. Tolima se mide a Envigado. Y también los partidos de la segunda fecha nacional enfrentando a Medellín. Ya salió la programación. Será el día sábado con señal cerrada de televisión para el país a las seis de la tarde. Los juegos, el equipo Jaguares se enfrenta a Huila. Cortuló hace media pasto. Once Caldas será rival de Junior. Y Patriota se enfrenta al equipo Millonarios. Es todo Rafa Gol Linares. Gracias, Carlos Arbeláez. Y llegamos a la pregunta de Antioquia, la más educada. ¿Cuál es el departamento de Colombia que tiene mayor población? La pregunta se la formulamos al mejor gobernador de Colombia en el momento, que es el doctor Sergio Fajardo Valderrama, gobernador de Antioquia. Doctor Sergio, buenas noches. ¿Cuál es la respuesta? Rafa Gol. Estamos hablando un poco de geografía, de lo que es Colombia. Y la respuesta es, el departamento más poblado, quiero decir, con más habitantes de Colombia, es el departamento de Antioquia. Somos cerca ya de seis millones y medio de habitantes. Bogotá es un distrito especial que tiene cerca de ocho millones, es nuestra capital. Y Cundinamarca, por fuera de Bogotá, tiene cerca de dos millones de habitantes. Aquí aprendemos de todo. ¿Usted sabe cuál es el departamento, a propósito del inglés y el español, de Antioquia, el municipio mejor que significa Open Gear? ¿Cuál es ese? El departamento es el municipio Abreaquí. Abreaquí, ya dejémosla ahí, dejémosla ahí. No, pero es que le va a un hable mumpa. No, dígame, dígame. Ese es, creo que es el primer, en orden alfabético, creo que es el primer municipio de Antioquia. Pero no solamente eso, sino que Abreaquí es el municipio que tiene menos habitantes en todo el departamento de Antioquia. River Black, ¿cuál es ese? No, pues este inglés que estudió este señor, pues... River Black. Impresionante. ¿Cuál es? ¿Usted quiere trabajar para enseñar inglés por todo el departamento? River Black, ¿cuál es? Río Negro. A ver... If you want, we can speak in English from now on, and then you... Can you speak English with me? I speak English. You do? Yes, I am from Antioquia, and I am very paisa. I can see, I can hear. Your accent is very paisa. ¿Cómo se dice Granada en inglés? Granada Antioquia. Granada Antioquia. Se dice ¡Bum! Don Rafa Gol, aquí estoy con el gobernador. ¡Rafa Gol, 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 gol! Muchas gracias. Y pues en nombre de Antioquia la más educada, aquí estoy Nando Ruana. Que estén muy contentos. ¡Rafa Gol, 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 gol! Gracias, doctor Sergio Valderrama. ¡Bravo, la voz! Inglés fluido. Gracias, Sergio Fajardo. Bueno, a ver, el doctor Sergio Fajardo, mire, qué inglés tan fluido que tiene el doctor Fajardo. Luciano, un número, por favor, del 1 al 235. 20. El número 20 corresponde a Marta Piedreita, del municipio de Caldas, cinco personas ven en el programa, cuatro hombres, una mujer. A ver, Osorio. 101. El número 101 corresponde a Lisset Gaitán, en Bogotá. Ocho personas ven en el programa, cuatro hombres, cuatro mujeres. A ver, Velosa. El 69. El número 69 corresponde a Luz Estela Piñérez, en Ibagué. Cuatro personas ven en el programa, dos hombres, dos mujeres. A ver, chaval. El 7. El número 7 corresponde a... Eber, Eber Muñoz, en Armenia. Eber Muñoz, en Armenia. Están viendo el programa, tres hombres, una mujer. A ver, ¿qué me falta? El número 35. El número 35, Olga Giraldo de Prado, acá en Medellín. Están viendo cinco personas en el programa, dos hombres, tres mujeres. Y vamos al chat, don la voz. Del 1 al 329 que respondieron bien la pregunta de Antioquia, la más educada. Eh, de 300. 300, cerrado, gana con nosotros. Arroba Pisacu, José Luis RP, es el ganador el día de hoy. Bueno, y despedimos con vitrinazo. Tengo vitrinazo acá para Isabel Sánchez, en el máster de emisión de Teleantioquia, de Fabio Andrés Bolívar Osorio, de Roger Castaño, ahí, en la América, en la mejor esquina, Samuel Simón y Edwin Pulgarín. Eso parece un equipo de fútbol, hombre. Y Santiago Úzuga, Yurani Ramírez y Lina Mejía. A Doña Blanca y Don Guillén Calasanz, a Yesid Cardona, a Alex Cardona, a Guillermo Barrera, en La Ceja, familia Giraldo Suárez en Bello. Bienvenidos a casa, muchachos. Luis Ospina y su esposa Adriana Maldonado, en Itagüí, igual que Juan Pablo Cruz. A Aura Marleni y Arcila, el Quincongote, Robert Borke, Raúl Giraldo, Juan Felipe Campuzano y Juan Carlos de la Cuesta. A Felipe Rojas, a Néstor y Santiago García, y a William y Kevin Duque. A mi banquera, Carolina Valencia, Betancur, a Lucas Osorio en Houston, Robbie, Rodrigo Molina, está también María Fernanda Aguilar. Para el sonero del barrio, Juan Carlos Ángel, Clara Lía Ortiz, Diego Gil en Copacabana, Giovanni Giraldo, Sergio Andrés Velásquez en Bello, William Zuleta, hincha de Nacional, Jader Kenio, hincha del Medellín. Bueno, señores y señores, se nos acabó el tiempo. A todos ustedes, muchas gracias. Recuerden las palabras del salmista. En paz me acostaré, y así mismo dormiré, porque solo tú, Dios me hace vivir confiado. Dios les bendiga, y mañana la repetición lo pueden ver en cualquier momento en YouTube. ¡Piega, Aguilar! ¡Gracias!